sigo con las variedades de waffles porque me encantaron waffles de banana integrales sin azúcar muy fáciles de hacer y use banana que tenía congelada cuando te queda muy madura la cortas en rodajitas y las frisas la saque del freezer y la pise el equivalente a una banana aproximadamente bien pisada o mixada en un bol aparte ponemos un huevo edulcorante extracto de vainilla y ahí vamos a agregar después la banana que ya tenemos pisada edulcorante es a gusto aproximadamente es una cucharada ras de edulcorante líquido y si no serán aproximadamente 8 o 10 sobrecitos opcional aceite una cucharada o dos cucharadas agregamos ahí polvo a hornear una cucharadita y después le vamos a agregar cuatro cucharadas de harina integral leudante si no tenés leudante pone dos cucharaditas o una colmada de polvo de hornear mezclamos bien y solamente resta agregar la leche agregue más o menos dos tercios de taza ahí agregue lo que sería un cuarto de taza y después agregué un poco más porque estaba muy duro en aceite el molde para waffles y ahí acomode con mucho cuidado la mezcla para llevar al microondas dos minutos veinticinco me llevo hice dos tandas quiere decir que con esta cantidad de mezcla me salieron diez de esos mini waffles con forma de corazón salen muy tiernitos entonces si lo queremos frizar porque me sobraron los frisos y tiernitos y si no los toste para comer los tostados quedan crujientes deliciosos impecables